Para entender que hay un ordenamiento de maniobra, cuando nosotros vamos a la ruta y tenemos que hacer una curva, hay una lógica. Viste que le dicen siempre, no pises el hembraje, no es medio la... Que tiene que ver con tener el control del auto de la mejor manera posible. Entonces eso también lo vamos a ver. Cuando nosotros exigimos dirección, porque en realidad está todo el peso atrás y va a ayudar a que traccione el auto. Hacemos a tramitar mis pesos en el helado. Bueno, ahí ustedes van viendo que el neumático está en mala forma de depresión o por mala alineación. Por eso es muy importante que cada concesionario los ayude a ver si hay que rotarlo, todo eso es fundamental. Y aparte con el tema de la Argentina, lamentablemente los neumáticos, bueno, sé que... Hay una ventaja, los autos han avanzado. Muchísimo, donde la posibilidad de la película que vamos a hacer, vamos a estudiar de poco, de poco, de poco. Estos músculos no son... Si ven alguna cámara a bordo del auto de carrera, vamos a estar lo más cerca posible para maniobrar acá. Y en el auto de carrera no debería ser muy diferente.